Noticias Caracol. Las lluvias en Colombia dejan cuatro personas fallecidas en las últimas horas. También se están registrando inundaciones y daños en vías de varias regiones. Vamos a hacer un recorrido de Noticias Caracol por los sitios donde se producen las emergencias. La defensa civil rescató los cuerpos de dos adultos y una menor de edad que murieron ahogados al ser arrastrados por el río Acacías en el departamento del Meta. Las víctimas eran integrantes de una misma familia que fueron sorprendidas por la creciente súbita del río cuando disfrutaban de un día de descanso. En Medellín, las fuertes lluvias inundaron nuevamente la sede de la personería y un poste cayó sobre un taxi dejando dos personas con lesiones leves. Mientras tanto, en el municipio de Puerto Berrío, la alcaldía atiende a 300 personas damnificadas por las inundaciones de sus viviendas. En la zona urbana tuvimos el represamiento de las aguas lluvias. En el sector de La Fortuna, teniendo afectaciones en cuatro barrios del municipio, en alrededor de unas 150 familias, a las cuales el agua le ingresó a sus casas, algunas erosiones y derrumbes en el sector del Oasis. En Santander, las intensas lluvias provocaron el colapso del alcantarillado en el municipio de San Gil, donde sus habitantes vieron el rebosamiento del agua en vías principales. Durante varias horas, organismos de socorro monitorearon el nivel de algunos afluentes que aumentaron su nivel. Entre tanto, las autoridades restablecieron el paso en la vía Curos-Málaga luego de que estuviera cerrada por varios derrumbes. Las lluvias han generado varios deslizamientos en la vía Calarca-Cajamarca, en especial en los kilómetros 36 y 42, provocando cierres temporales. El Instituto Nacional de Vías mantiene personal con maquinaria para levantar los escombros, mientras la policía de carreteras regula el tránsito. Y en el municipio de Montenegro, un niño de apenas 6 años de edad murió por la caída de un derrumbe.